Música El chico, muchas gracias, señores Aventarme bien el machito Que me está pidiendo por aquí Si quieren ver el machito, pero me veo con muchas cosas Saludote, saludote Saludotes, ¿para dónde? Luis Potosí Ándele, pues Ok, nosotros aumentamos ahí unos En la cadena de la chino Vamos a ver si Aquí hay muchos departados de los dos Comisiones Yo tengo una pena Tengo otra pena Las que Nuestra